Amor, ¿por qué no me dejas? Amor, si tú lo piensas bien no hay otro mejor que yo Te quiero, te adoro y no me tienes compasión Pero sé que con cariño ganaré tu amor Nunca, nunca, nunca voy a renunciar a ti Nunca, nunca, nunca que sin ti puedo morir Nunca, nunca, nunca voy a renunciar a ti Nunca, nunca, nunca que sin ti puedo morir Piénsalo, piénsalo, piénsalo El compositor Juan Pedraza Y esto es con sabor a cumbia Ahí va Los tambores Renunciar a ti Nunca Nunca Rosa Rosita Hernández Para Rosita Hernández en Oaxaca Vámonos Aquí va Amor Amor, ¿por qué no me dejas quererte? Amor Si tú lo piensas bien no hay otro mejor que yo Te quiero, te adoro y no me tienes compasión Pero sé que con cariño ganaré tu amor Nunca, nunca, nunca voy a renunciar a ti Nunca, nunca, nunca que sin ti puedo morir Nunca, 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 nunca voy a renunciar a ti Nunca, nunca, nunca que sin ti puedo morir Nunca, 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 mi amor Nunca, nunca, nunca voy a renunciar a ti Nunca, nunca, nunca que sin ti puedo morir Nunca, nunca, nunca voy a renunciar a ti Nunca, nunca, nunca que sin ti puedo morir Ya se va el tema Agoniza la cumbia Se va Miami Lady El supergrupo Colombia Nunca puede faltar En una tocada de sonido Nancy Gracias